Yo no comparto con esa mentada moda de ustedes La gente centrada no se hace eso La gente centrada No mentira, mentira, ya que no te doy No, ahora vean Hola a todos amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacabates Y de Galil traemos un nuevo video Nuestro primer tatuaje Vamos a simular que nos hacemos un primer tatuaje obviamente Que son tatuajes falsos Son de los que se pueden agüita y de tratoquita y quedan bonitos compramos los más reales que se pudo porque pues obviamente lo harían costó mucho conseguirlo o sea, se le dio un chingo wey entonces lo que vamos a hacer es prácticamente ponerlos y pues obviamente vamos a ver la reacción primeramente de don Betito tenemos a un experto porque obviamente en la espalda baja como el de los mamás luchón una mariposa un trival de abril un trival de abril traemos un despedido porque es el único de mi familia que está tatuado nadie de mi familia tiene un tatuaje más que el CJSJ no tienes ningún tatu, ¿cierto? cuando cumplí 18 años me hice este tatuaje es un manio pinche pirata ¿qué es eso? es un reloj y la fecha de que naciste me dice entonces es la hora en la que nací la hora en la fecha y una rosa de gay una rosa de gay yo soy mamma cuéntale ahí a la audiencia ¿qué es lo que te dijo? pues papá y mamá cuando te hiciste esto bueno, mi mamá sí se molestó un poco la verdad mi papá lo tomó más tranquilo pero pues no les cabe yo traigo ya lo tenía hecho no me debes decir mira mami lo que me dice ya me dice esto ya no le dijiste ¿sabes qué? me quiero tatuar sí, ya lo había dicho de hecho ese sí se lo voy a contar yo me fui a tatuar con la que es mi esposa en este momento estando ya a la hora de tatuarme se me ocurrió ponerle la hora de mi nacimiento y le mando a mi mamá ¿me quedan así? no, ¿qué tal hora? ¿para qué? es para mi tatuarme y le digo no, no, no ya me lo hice ok ahora, pues ¿tú qué crees? que me diga papá él sabe que obviamente nunca me he tatuado ni nada y que yo llegue así de la nada obviamente vamos a llegar tú y yo como que vamos a decir que CJ me acompañó a ser mi primer tatuaje ¿qué? 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 bueno, en realidad me metió la idea de que obviamente me queda un tatuaje y así pero lo pensé mucho obviamente vamos a mentir y vamos a ver la reacción de Don Betito que putea le va a dar y ya no me faltes al respeto no, no te falta en ningún momento la verdad porque yo siento que sí nos va nos va se va a enojar siento que sí se va a enojar porque el mío no le agradó la verdad pero que otro hijo sea igual y no va a ser uno va a ser unos tres unos tres vamos a comenzar con los tatuajes pasos a ver qué tal me quedan ojalá salgan a la primera y no fallemos para que pues Don Betito lo crea ¿eh? amigos estamos a punto de poner los tatuajes ey no mames ¿cuál crees que sea mejor para ponerlos ahorita? que te diga el experto que te diga el experto creíbles más creíbles esta rosa el dragón también está muy creíble creo que este creo que este también estos tres va va vale ¿cuál? bueno yo creo que el dragón vamos a poner primero el dragón yo creo que sería en esta parte como del antebrazo ¿no? yo soy el tatuador profesional a ver venga venga me duele tatuador tatuadoras tatuador es que no es decir tatuador déjate de puterías huastecos sería en esta parte del brazo CJ el primer tatuaje muestra ahí a la audiencia que realmente será un bonito dragón ¿qué dice acá Leo? a Longolongo ¿qué rayos dijo? colócalo tú bien tú eres el experto ahorita que quede chingón que quede chingón vamos a poner un poco de agua amigos quede bien CJ estoy confiando en ti que eres un buen tatuador oye si y la neta ¿duele mucho hacer un tatuaje o no? bueno en mi caso a mi no me dolió casi nada pero a ver creo dependiendo la zona en la que te lo hagas ajá porque si te lo hagas en la zona fría duele más ¿dónde dice? como que te van rayando no es un dolor fuerte ah ya ya pero dicen que en partes donde sí duele mucho y si me lo quiere hacer aquí güey en el nudo del globo creo que te lo hagas en la nalga si yo entendí la referencia en la nalga güey ¿crees que ya quedó? no güey son 30 segundos ahí va ahí va ahí va ya a ver espacio 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 ah güey está bien verga no mal amigos así salió el primer tatuaje soy un artista soy un artista se ve bien ey güey mira amigos amigos nada más con este primer tatuaje siento que me van a dar una gran puteada la neta es que mi papá la verdad sabe que obviamente nunca me he hecho tatuaje y nadie y obviamente hacerme algo así de la nada de la neta o sea un gran pergazo me van a meter a mí la verdad la verdad las cosas como son es muy conservador mi papá vamos con un segundo tatuaje CJ a ver el experto en tatuaje yo digo ¿cuál dijo usted? digo que vaya con blanco y negro tigres los tigres diríamos sí ajá que vaya acá el chiste que vayamos cubriendo esta parte ahí los dos ahí los dos ahí está güey ahí va despacito no mami soy un mara compa ahí está mira ahí va yo creo que mi papá se la va a querer otra gente yo creo que sí se da cuenta quién sabe ahí sí no te puedo decir nada déjame decirte güicho que no se ven falsos esos güey ¿tú crees? si el chile no oja yo digo que lo que sí sabe de tatuaje obviamente lo identifica pero mi papá la verdad pues no sabe entonces sí se va a ir con la finta se lo va a tragar corre tiempo ¿no? 30 segundos ¿y tú te tatuarías? ¿te harías algún día un tatuaje? la verdad la verdad siéntate sincero no muy me gustan güey ¿por qué? ¿qué hace el dragón de Dragon Ball atrás de tu espalda? ese sí o algo con un saiyín atrás se verá ahí un perro güey qué loco ay amigos si conoces a un tatuador que haga este tatuaje de Dragon Ball ahí está Nogadín que se quiere tatuar toda la espalda venga me tatúo no sé algo de Dragon Ball acá pero si alguien me lo va a hacer hasta que sea chingón eh chingón va a ser un video si hay un tatuador que sea muy bueno en Chiapas en Tuxla Gutiérrez contacta Nogadín y vamos a hacer un video especial ah te quedó un perro oh mira güey es bellísimo la nube voladora aquí y el goku pequeño güey ah se me daría bien un perro venga ¿cómo lo ves? aquí le va a decir papi este es tu y este soy yo le voy a tratar claro significado no pues es que tú eres el tigre el tigre yo soy el tigrito yo soy el tigrillo pues de ti aprendí entonces aquí va ¿no? ¿qué bien? tritón y el joven Persebe se unen ahora con cuál vamos yo creo que hay que ir con este güey hay que ir con este este el de hija hay que meterlo acá todo acá largo este hey güey mira se ve bien malito si ve el chile así como dices tú la persona que sabe de tatuajes se va a dar cuenta yo sí me la trago la verdad como yo no sé de tatuajes lo veo así de lejos ¿sabes qué podemos hacer? yo sí me la trago sin albur igual nunca me he hecho un tatuaje ojalá pues me haga uno algún día no sé pero tendría que ser algo muy significativo para mi vida es un verdadero hombre pero el negadín ya se comprometió a que si sale un tatuador muy chingón se hace su primer tatuaje en el canal de Somos Cacahuates bueno güey para que te veas bien pinche malandrín chica le muéstrale le muéstrale malandrinazo mira una serpiente y una rosa y una calavera y un pinche pájaro no sé que ahora ni me diga vamos a buscar a que lo ha sido tu papá a ver hijo que significa una pinche serpiente una calavera pues esto pues que se yo no sé este es mi madre volando aquí la flor es la paz este soy yo siempre aguerrido la muerte pues que siempre estaba volando en el aire que se yo hola ahora amigos de destapar el tercer tatuaje vamos a ver es esa color güey son los que más duelen güicho esa color eso mira que chingón güey no mames güey esta más maldito hey güicho y si le metemos este abajo mira que es igual la color mira si si yo creo que acá se ve bien perro güey como va quedando chicos díganle ahí bajo la caja en los comentarios como va quedando el brazo ahí está eseja tú eres el experto si a jota cuál vas a ir muéstrales ahí cuál vas a poner otro color para que se vea este se ve chido que bien verga este iría en la parte de abajo del antebrazo iría ahí así no más centrado ahí 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 no manche ahí papá hasta el pueblo da un infarto güey imagínate tú es un tatuaje más o menos pequeño que te hiciste ahora llegar todo tatuado a tu casa lo vas a volver loco si lo voy a volver loco yo que no mames güey ahí está amigo perrón no mames güey así está quedando mi brazo amigos con los tatuajes no mames como lo ves negado está bien ey estos a colores están bien perros créeme que se ven más reales los a colores que los de blanco y negro se ven más creíbles estos que esos así de chile la verdad que sí se ven bien perros pues ahí va ahí va amigos los tatuajes ahora con cuál vas a ir tatuador profesional chegadín chiquetín con los leones yo soy el segundo tatuador acá soy un puro solino me gustan los solinos de a madre no manches si me veo bien malante loco donde vas a poner ese león bueno junto a los tigres a este le puedes ir mami sabes que este puede decir que no sé es uno de mis hermanos no lo sé tú dime este le puede decir que este es el jorge y abajo el ceja bien pequeñito mira no fácil el león es mi papá el tío delante es Erwin jorge y el tío de chiquito supone que el león es más cabrón cierto cierto ese león ellos son los tigres a la verga está bien chido esta perra no así se ve bien verga está bien chegucho que rifado aquí sería mi papá sería yo sería Jorge ese es el significado que le voy a decir y aquí iría donde iría el CJ el leoncito porque ese parece más a tu papá que usted está cagando y en medio papá hombre araña está conmigo los cuatro y vamos a poner como el símbolo de mi madre la leona entonces ya estaría toda la familia yo creo que así ya no se enoja mi papá toda la familia puro león puro tigre pues No agarro, güey. Ah, pues tiene el nailo, güey. ¿Cómo? Se lo quité, güey. ¡Ay, pero qué idiota! Otra vez. Ya no va a quedar, güey. Ya no va a quedar, güey, ya no va a quedar, güey. Ya, chicos. ¡Ay, negadín, chiquetín! Ya le quité el nailo, güey. Música Amigos, ya vamos a entrar a la casa de Don Betito, mi papá. Vamos a ver la reacción. Mira, CJ, tengo un plan. Papá, pues obviamente siempre está ahí en las máquinas. Lo voy a salvar y siempre voltea. Vamos a pasar. Voy a pasar como que nada más buenas tardes, papi. Paso. Vamos a ver si se da cuenta, si hace alguna reacción. Buenas tardes. León. León. ¿Qué pasó? Ay, carajo. ¿Quién? No sé, ya. ¿Cómo está la chamba? No. No. Echándole aceite, ¿no? Para que se sienta. ¿El pedazo? Chica, ¿te pasó? ¿Ah? ¿Qué regalo hiciste? No. ¿Cómo que nada? Me tatué el brazo. Pues es payaso. No tengo mi respeto para los payasos, pero parece... Estás muy mal. Totalmente mal. ¿Por qué? Pues estás re mal. ¿Por qué te puse tu tatuaje? Pues no tiene nada de malo. O sea, tiene... De hecho, tiene significado alguno. O sea... Es nada de malo, papi. Pues igual tú... Mira, no. Ya es una... No tengo uno... Cuaderno su brazo. Pero por eso es que está de modo ahorita. Y pues más en el ambiente en el que estoy, ya sabes qué. Me dijiste que te ibas a meter al ejército. ¿Tú crees que te van a dejar meter con estos tatuajes? A la marina dije, no al ejército. ¿Qué crees que con un tatuaje te van a dejar meter? ¿Ah? Pero sí hay marinos tatuados. De hecho, lo investigué. Qué malo, chamata. ¿Y qué significa para ti eso? Mira, lo te voy a explicar. No, no es enojar. O sea... Pero así como esto... Mira, estos leones que ves... El león, pues eres tú. Este... ¿El león? A ver... Es que el león ya ves que es el jefe de la familia. Ahí puedes bajar el rey. Estás bien churriado. No, mira. Este eres tú. El tigre más grande soy yo. Este es Scorpio. Este es Leo. Y la león de mi mamá. Está bien loco. La verdad que es bárbaro. Ustedes... O sea, mira. Yo no estoy en contra de cada quien con su forma de pensar, de hacer las cosas. Con sus libertades. Pero quitarle mal. En familia no se ha hecho eso. Empezó el loco. Por eso. Este fue el primer loco que tuvimos. De hecho, él me acompañó. Ya están grandes. Se dan toda la libertad. Ya no puede uno... Pero no tiene malo, Pati. Pero mira, que es ese brazo. Es que mira, las de cuantas. Si, como que acaba de salir de la Mati. No, ves que en el medio... En el YouTube, pues ya es... No me vas a convencer. Es lo de chavos ahorita. Es la moda, Pati. Cuando llegues a mi edad. Y te veas tu brazo todo arrugado. Y los tatuajes ya escondidos. No, porque siempre vas a hacer ejercicio. No salen a arrugar los míos. Los tíos están aguados. Porque no haces ejercicio. No corro. Hago ejercicio. ¿Quién te dijo que ya estoy viejo? Sí, pero o sea... Pero no tiene nada... Yo no le veo nada de malo. ¿Cómo no? De hecho tiene significado mecánico. Familia, todo está. Familia, ahora puro animal. ¿Son mis familia? ¿Por qué? Aquí él trae el león de papi y la cabeza. Sí, está divino. Todo le encuentran a usted como que se ponen sus toques. La verdad. Pues no. Mira, los tatuajes lo hacemos con significado. Pues cada uno. Erwin, pues decidió taparse todo de golpe. De hecho, el león me acompañó. La verdad que mala influencia para tu hermano, la verdad. En lugar que le dijera sabes que no. Es un chamaquito. ¿Pero por qué te metes a aconsejarle? Me está pidiendo pues aconsejarle. Qué buen consejo le diste, ¿verdad? No tiene nada de malo, papi. No conocí. Sí, está lo normal. Con cámaras cosas, o sea... Te miraba yo más sabiecito que tu hermano. Más centrado. Más ubicado. Y mira, saliste peor que este loco. La verdad. Peor que este loco. Mira. Él se hizo uno más discreto porque lo esconde, pero tú. Bueno, a ver. Es que ya está mamado, pero puede. A ver, me dijo que pues... Mira, a ver. ¿Sabes dónde lo puedes puesto? Una punta de la caleta. Ahí te va a ver. La verdad. Dale, chico. De hecho, me duele el brazo. Ahí nomás uno te hubiera puesto. No. Pero ¿por qué no se ve chido? Se ve bien. Si todavía no comparto con esto. Se ve chingón. Oye, mira. Se hizo de colores. ¿Qué crees? Venga, y mamá. Realmente que esté media. Está bien tu mamá. Para que diga que está bonito. Qué bárbaro, hijo. O sea, te ves muy... Te miraba de escariecito, pero... Me decepcionaste, la verdad. No pasa nada. Sin caso, te lo robaste. No pasa nada. Solo así te va acá toda tu vida. Pero pues... Cuando ya te entres a la madurez de tu edad, vas a decir... ¿Qué hice? No todos tienen el... Pienso yo que... Van a estar obesos mí hasta cuando entran a la marina, vas a ver. ¿Qué marina? Vamos a sacar a la marina. No, no. Bien vestido. Te digo, sí. ¿Qué vestido? ¿Cómo vas a creer que hay que entrar a la marina con eso? Hay marinos tatuados. Los de la marina son señores respetables. No dejan que entrar cualquier loco ahí. La verdad, sí. No dejen que dejen entrar. ¿Ah? Se ve chido, papi. Me la embolete no. Sí. Es poco de tinta en el caso. Ya está, mi leo. Tuve melequero. Qué bárbaro. Se ve chido. Yo no le veo nada de malo. Sí, o sea... Veo mirar cuándo tatuado. Es que mira... De hecho, este dragón... Pues significa mi abuela. ¿Cómo se vea con un animal? Está como era mi abuelita. Están locos. ¿Qué? O sea, ¿qué significa? Sí, tu libertad. O sea, es un dragón mi abuela. Un dragón mi mamá. Un animal ya. Un dragón mi mamá. Hay que lo oyer a tu abuelita yo. Excepcionada tu mierda. Pero la verdad. Bien, te la estamos representando. Sí, la voy a llevar en mi piel a libre. Yo se me hace que se dan tus topes. Yo todavía me voy a hacer tu cara aquí en el pecho. O sea, ahí está. Háselo a la talenta. Aquí, mira, tú acá y acá mi mamá. Que voy a hacer así se van a humir. Qué va, güey. Ya, pues. Nada, no sé. Nada, papi. Ay, la verdad decepcionó hacerme, la verdad. Se tiene yo centrado, muy... Y ahora mira con qué sabes. Te digo, es que es raro. Como que te gusta revoltar en la cédica este manchado. Así te ves. La verdad. Así te ves igual manchado. Ya no lo vas a tratar. Amontonado. ¿Los hijos no están chidos los dibujos? No, no me gusta yo. Mira, aunque lo viera chido te voy a decir. Tú eres el león el más grande. Sí. Para cuando me pregunten, pues. Puedo decir que aquí está mi papá. Ya. Ya por favor, desahorizcanse. Ya no quiero verlos acá, la verdad. Estoy envenequero. Tú me lo vas a pagar también. Y tú vamos a hablar, Erwin. ¿Por qué vamos a hablar? Porque sí. Estará muy grande. Así te vas a creer que te vas a tener miedo. Aquí en casa hay un mando. Tú lo sabes. Ah, ya mejor. ¿Entendido? Bueno, pues cabrón. No hay que enojar a mi tío. No hay que enojar a mi tío. No. Ok. No, pero no. No, pero no. No voy a dejar esto. No voy a sacar que no me enoje. No, pero no. No, pero no. No, no. No, no. No, no. Ya te digo, yo lo comparto con esta mezcla de moda de ustedes. La gente central no se hace eso. La gente central no entiende. Mentira ya. No. Ahora mira, lo voy a hacer. Ah, ah, ah. ¡Ah! 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 Ya, ya, ya. De verdad es mentira. Ya, ya, ya. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Tú crees que fuera de verdad me lo quieran? No, no me lo quieran. Ay, pero ya me estás perdiendo el pecho. Oh, eso es... Ven, ven, ven. Me da un abrazo ahí. Ya, es broma, vente. No, se me lo hace. ¿Cómo la crees? Sí, una tamparita. No, no. Sí, parado y una tamparita. Ya, ya, ya. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ey, sí me hice un chingadazo aquí en la cabeza. Con la punta de la cita. ¿Qué te decís, güey? Solo viene esta. Me di uno aquí, güey, y me di otro en la cabeza. Ya dije, mami, está que me trae el guadal, pero ya. Me hizo aquí y de ahí me hizo aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Durmiendo, le doyendo su vergazo. Era una gran verga, se lo dije, güey. Mi papá cuando se enoja, la verdad, es que sí, tiene miedo. Ahora bien de donde saqué el guanojón de mi papá de Don Melito, pero es que sí tiene razón, amigos. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video ¿Qué opinaste? No es tan chido, que sale mentira Está bonito, está muy bien elaborado Ey, pero la verdad si me hiciera así que este eres tú, mi familia no No es respetable el que lo guste No critico, pero en tu persona No, no le gusta Yo te decepcioné Amigos, si te gustó el video te olvides de compartir Suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo En los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuay Esto es por amigos, yo soy Winkwicho El C.J. El Deregrin Chiquitín Adiós